Las Navidades son una de las mejores épocas del año para trabajar, sobre todo en las grandes superficies, la distribución, la hostelería y la restauración, ya que éstas se ven obligadas a realizar contrataciones temporales para hacer frente al incremento del consumo tan característico de estas fechas. Pero si hasta hace unos años eran estudiantes o jóvenes de entre 20 y 28 años los que solicitaban este tipo de empleos, con la crisis la cosa ha cambiado y debido a la elevada tasa de paro que existe en nuestro país, hay gran cantidad de amas de casa o padres de familias que han perdido su empleo inscribiéndose en este tipo de ofertas. La campaña de Navidad se extiende desde principios de diciembre hasta la segunda semana de enero y el tiempo de contratación en estas fechas oscila entre 15 días y un mes, en la mayoría de puestos a media jornada.